Intro Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Hoy, sí que sí, vamos a terminar con este pequeño proyecto Porque verán, ya solo me falta poner esto y eliminar las escaleras ¡Bum! ¿Qué les parece? Genial, ¿no? No, supongo Este... Aquí vamos a tener que hacer Una serie de muchas cositas Primero tenemos que instalar un motor El cual, honestamente, yo estaba pensando en El motor de vapor, como siempre Pero también necesito Ir considerando en qué vamos a utilizar esta energía Y en dónde la vamos a ubicar Yo la pensaba ubicar aquí, junto al motor ¿No? Y que todo eso se pudiera retroalimentar Que por cierto, nos hace falta mucho más hierro Ay, no me digas que no tienes esto Menas de cobre Limo y limo Ok, no pasa nada Aquí si no hay de esto Es Poké Shell y Poké Mold Ah, pero tenemos bastante de otras cosas, así que Bueno Primero lo primero Exacto, gracias, gracias, gracias Acero, cobre Perfecto, perfecto Y obviamente aquí arriba vamos a tener que minar un poco Porque aquí hay material Mira, hierro El chiste es recolectarlo Y yo creo que si minamos aquí tantito Y aquí Aquí no Algo así, algo así Ya saben Eso no sería tan mal Pero bueno, 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 bueno Independientemente de eso Aquí todo va muy bien Aquí todo va ¡Excelente! Ya hasta abrieron el hueco Sí Ok Y aquí dentro de poco tendremos que abrir Pero por supuesto queremos conectar el cable Ok Tenemos que mantener todo con corriente Entonces aquí la situación es esta No tenemos tanto material Nos hace falta Ok, porque en algunas partes Se están quemando los cables, eh Literal Tenemos que tener mucho cuidado con eso Este punto de aquí también ya se puede ir cerrando Mira, toda esta parte del cable Va a volar Ok Nada de esto lo requerimos Y de hecho vamos a darle prioridad altísima Porque nada más es material que van a estar reparando Y se va a estar quemando Yo sé que falta investigación No te preocupes Ocho a este, por supuesto Y tenemos que volver aquí abajo Eh... Vi que había agua limpia Acá Esto no debería estar aquí ¿Qué onda? No ha habido problemas con las plantas No, aparentemente no Aquí Eso está funcionando Y está funcionando Está excelente Ahora tengo madera de sobra ¿Qué les parece? ¿No es hermosa la vida? Esto sigue enfriando, ¿verdad? Sí Y que sí, ¿no? Oh, Dios Base fresca Nada mal Hasta esta parte está fresca Un momento ¿Qué tanta agua aquí? Es el clásico problema De que por aquí Hay nieve Y... Sí Es eso Es obvio que es eso Sí, la verdad es que la energía No es que la necesitemos Pero lo que sí necesitamos Es... Esto O sea Empezar a disfrutar De algunas cualidades Por ejemplo Este tipo de gas Lo podemos estar aprovechando Pues... Bueno, se puede estar aprovechando No sé ahorita claramente Para qué lo utilizaría Pero lo voy a utilizar Esto es un hecho Ahora Antes de que esto se cierre Yo este motor Ya no lo necesito Yo solo lo que necesito aquí Es que haya energía suficiente Para los filtros Y yo creo que para eso Podemos utilizar toda la energía Que no estamos usando aquí Tenemos un exceso de energía Tenemos un montón de cable Que no tiene uso Yo creo que podría ponerlo acá Todo eso está bien Todo está bien Está bien Bueno, esta máquina Ya no está usando nada La verdad Ajá Vamos a hacer esto Justo lo que estaba planeando Aquí Vamos a ponerlo Así Y vamos a dejar Que se comparta Parte de esta energía Bien Hay algunas personas Muy tranquilas aquí Por lo que veo La verdad La verdad es que todo está lleno Y lo que utiliza aquí De energía Es muy poca Pero por supuesto Tenemos que tenerlas Muy claras Tenemos todo este cablerío Sin usar Ridículo Ok Y aquí abajo Tenemos un par de cositas ¿No? Realmente tenemos el filtro Nada más El problema es que no quiero Seguir utilizando el cable pesado Quiero aprovechar Y poner de este cable Entonces Lo que haríamos sería algo así Y así ¿No? Y por supuesto Tenemos alguna batería Por acá Todo este 9 Y vamos a empezar a cortar cables Por ejemplo Este de aquí Ya no lo vamos a usar Gracias 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 Espero que no se queme ninguno Que es muy normal Que eso pase Esto es de último Ok Porque son nuestros filtros Le vamos a dar chance Le vamos a dar chance Ok Todavía tenemos Antes de que esto se inunde De hecho Ya se inundó parte Viva la vida Viva la vida Ayúdenme a tener Esa parte baja Por favor Uff ¿Cómo vamos con los cables? Veo que aún Hay ahí algunos Poco a poco Poco a poco Poco a poco Nada mal Necesitamos estos dos todavía ¿Este sí está alcanzable? Sí 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 Todos son alcanzables Perfecto Entonces ahora sí Vamos a mandar a destruir Estos Y estos Incluso Voy a atrever A mandar a destruir Este De hecho Ya puedo mandar A destruir todos estos Contando este Y ya podremos Poner Algunos aquí O sea por ejemplo Todos estos Cambiarlos por este Y todo este Por este Hola ¿No? Padre Sencillo Único Lo siento Campeón Funcionaste muy bien Mientras duró ¿Qué es lo que vamos a hacer? Algunas Cuantas Modificaciones Por ejemplo Ahora que no necesito Este Este de aquí Se puede demoler Y ya puedo Venir a cubrir Todo este techo ¿Cuánta es la altura Aquí? Uno Dos Tres Cuatro De hecho Podría hacerlo Desde aquí Ajá Este Supongo que puedo Usar esta puerta ¿No? Y así estaría Funcionando todo No sé Ahí ustedes Me lo van a decir Después ¿Qué tan bonita fue esta? Pero el chiste Es que el agua Ya Corra directamente Y que algunas máquinas Pues no necesiten Estar Ahí funcionando De hecho Voy a cambiar Este igual de lugar No Que no gane el agua Que no gane el agua Que no Que no Que no nos gane el agua Gracias 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 Nos están salvando El pellejo Como no tienen idea Tú estás produciendo oxígeno Mi vida Oigan Esto De verdad ¿Quién es nuestra A ver En operar Y construir Es ella ¿No? Nuestra ingeniera O es rubi A ver Lo voy a tener que ver En skills Habilidades Ok ¿Quién de ustedes Tiene El Este Es este ¿Verdad? Joshua Y rubi Joshua y rubi ¿Dónde están? Bueno De hecho Podría agarrar Y hacer esto Más sencillo ¿Verdad? A ver Si se apresuran Con eso Joshua Sabía que Ibas a ser Tú Campeón Nice Pues bueno chicos Yo ya puedo empezar A hacer travesuras Ahorita les voy a mostrar Cómo Vamos a conectar Un cable Y así Comienza la historia Aquí arriba Cómo les ha ido Nice Sin asignar De Fox No hay destino seleccionado Vamos a ver el mapa No podemos ver Porque no tenemos Este Ok 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 Ciertamente Sabíamos que nos faltaba Ok Que nos faltaba mucho Eso es una realidad Nadie dijo que no Nadie jamás Dijo que no Ok Era obvio que nos faltaban Muchos elementos Ahora el chiste Es subir un tubo Hasta allá Ok De hecho Creo que lo voy a sacar Desde aquí Este tubo Ok Ese es el camino Que debe de recorrer Mínimo Ok Luego veremos que Con toda la mecánica Pero sabemos que ese trayecto Lo tiene que caminar Sí o sí Ok Entonces no pasa nada Sería más fácil Si pudiera Destruirla Pero no se puede Así que no tengo de otra El punto es que Si esto se conecta Podemos empezar Uno A sacar todo ese gas Que pues Obviamente tenemos Un montón aquí Cloro Un montón Oh Lo olvidaba El agua De nuestros alimentos Ese es algo Que dejé igual pendiente Uy Aquí 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 Que por cierto ¿Por qué está tan caliente acá? No sé Pero esta agua Está contaminada No la podemos usar Ok Eso es finito Eso es un hecho Punto Así que lo que vamos a hacer Es destruir todo este tubo No lo necesitamos ¿Por qué no lo necesitamos? Porque vamos a hacer Otra cosa aquí Verán Necesitamos De estas maquinitas Y dejar Un espacio Más o menos así Y poner unos cuantos tubos Ok Hechizo es que el agua Va a llegar Vamos a ver que acá De aquí a acá Y de aquí A un pequeño sistema Que nos va a permitir Si O el agua Se regresa Así Ten cuidado con esto De si el agua se regresa O ya entra aquí Y eso Vamos a utilizar un scan Para gérmenes Ok Instalación dañada Te preocupes Te preocupes No te preocupes Bueno de hecho No lo debería estar Haciendo así Pero bueno Lo sabrán hacer Espero ¿Está huyendo? ¿Quién está huyendo? Ok Y también necesitamos Sacar todo ese gas horrible Ok Antes de abrir esto Obviamente Ahora vamos a requerir Energía Más cable De este pelado Y una batería Supongo que Puedo darme ciertas libertades Empezar a abrir aquí Y aquí Y tal vez aquí Y tal vez Aquí Y tal vez solo este Solo porque salga esa agua Ok Me molesta ver el pez atorado ahí Como que es un poco triste Debería darle prioridad a este ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no está pasando Como debería pasar? ¿Están estancados? Si yo mando demoler este Ya no habrá ese problema No lo sé No le está llegando Aparentemente la energía Tubería bloqueada Ok No estoy captando ¿Qué sucede? Si lo desmantelo Y mejor lo bajo ¿Será mejor idea? No lo sé Ahorita lo comprobaremos Ahorita que termine de destruir eso Cualquier momento No lo terminó de destruir Qué raro Ahora sí Bueno Eso ya está A lo que sigue Chucha Tenemos que hacer que esto baje No sé por qué no ha bajado Ay Te me llenas de agua Cometí un error enorme De seguro ustedes no lo han visto Pero yo ya lo vi Y es que Me faltó poner esto No Esto debe haber estado así Ok Así debe haber estado ¿Sabes qué? Odíalo No, no, no Yo sé lo que te mandé a hacer Pero Me corrijo Ok Y te lo mando a hacer Aquí Ok Esperando que el agua no entre De hecho ¿Sabes qué? Termina todo lo demás Y luego abres aquí Me da miedo que Lo vayas a regar Por cualquier cosa También aquí Aquí debían haber empezado a trabajar No sé por qué no han venido Dices que no tienes energía Ay Chiquito Ahorita se arregla eso Te ponemos una bicicleta Y Sansa acabó Sí, sí, sí Pero ahora tienes que trabajar aquí adentro papá Ey, 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 ey Si hay mucha agua aquí No va a funcionar esto, ¿eh? Sí, hay mucha agua Pero no hemos terminado Así que ni modos Qué desastre, ¿eh? ¿Sabes qué? Si lo hago así Será mejor A ver A ver Supongo que sí Ha de ser mucho más sencillo Ok Mejoró mucho Pero no es lo óptimo Gracias 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 Costras Costras Ok Tampoco funciona Dios mío A ver Un poquito más Sí, quiero que el agua Siga cayendo por ahí Porque no quiero poner bombas Y más tuberías Pero Esto tampoco está funcionando Se lo vinieron a trabajar O no No, es el otro El mob Gracias Necesito que saquen El agua sucia Agua Agua salada Agua salada Agua salada es la que quiero Que la aspiren Y aquí El de agua contaminada La quiero que la aspire Y aquí Y aquí hay agua Y agua Y aquí Ya pusimos esta Y pues ya Poquito a poquito Bueno, eso sí Ya al fin Dejó de ser un problema Uff Dios mío Cuánto problema Voy a ver si puedo forzar Que vengan a abrir esta puerta Porque de verdad Cómo se tarda Gracias ¿En serio nadie va a venir al Bioscan? ¿Y aunque sea una emergencia? ¿Nadie está calificado para esto? Van dos Estado bloqueado Prioridad máxima Pues no es tan máxima Necesitan que haya un pisito aquí O algo así No entiendo de verdad Se me van a estresar Mis chiquitines ¿Eh? Ah Al fin ¿Es en serio que necesitaban un bloque? No me lo creo No Me rehúso a creerlo Gracias Creo que decía que no había energía Sí, sí la hay No No es tan mal Lo que sí es que necesitamos Que vengan y hagan esto pronto ¿Qué? Ah, estás bien Están bien Están bien Con esta cantidad de agua Según yo Son gramos nada más Tal vez si se requiera más que gramos ¿Eh? No va a ser suficiente Para poder eliminarlos Ah, ahorita veo Cómo le meto más agua Eh, sí pueden pasar Solo que no pueden respirar El generador estaba al máximo No, es este que debería tener la máxima prioridad Vamos a ver aquí Ah, sí Yo sabía que no le habían pedido esto Pero, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente Podemos aprovechar la energía que no está ahí ¿Cómo se preguntarán? Tan sencillo como hacer esto Ya está Ya está Y listo Ah Gracias Agradezco que ustedes Vengas aquí a conectar los cables Aunque ni puedas respirar Bien Supongo que puedo abrir aquí Y dejar pasar un poco de agua Ah, tómase su tiempo Están bien Aún tengo mis 12 duplicantes Quiere decir que sigo Seguimos en el juego ¿No? Seguimos vivos Pronto Misión espacio Pronto Algún día Oye, ¿terminaron toda la parte de aquí? Eh, no ¿Por qué falta pared? Bueno, esto lo podemos solucionar muy fácil ¿No es así, chicos? Vámonos acá Wallpaper Y si no me equivoco Ese era arenisca Listo Ah, el joven artista Perdido allá en el fondo De esa tumba No importa Eh, llegaron cosas nuevas Lo olvidé Ah, Piscuit O como se llame No sé por qué los veo Y siento la palabra Nesquik ¿Saben? Ah, estás poniendo huevos ahí Ok Escucha esto Eso es poco líquido, ¿ok? Así que vamos a agregar Un poco más Le daremos la vuelta a esto Y listo A comer, chavo ¿A dónde vas por comida? Ok Supongo Ajá ¿En serio ¿Te vas a morir De inanición? Solo quiero comprobar No tan difícil o sí Ah, Dios mío Estos chiquitines Son muy traviesos ¿Qué pasa con este? Irrigación Ok Supongo que en algún momento Me van a hacer caso ahí, ¿verdad? ¿Recibieron la energía Y no la aprovecharon? ¿Really? Ok No, no sé ¿Qué les pasa? ¿Este qué feria ya tiene? Para bajar a 8 A ver si pueden ir A tirar un poco de agua Es que es muy poca Y se nos va a quemar ahí todo Este, sí Por supuesto Mandé a destruirla Pero no alcanzan Está bien Entiendo Lo entiendo Ajá Si yo te lo pongo en 9 ¿Alguien vendrá a trabajarlo? Espero que tú No Tú no fuiste este Hulk No importa Nails Tú tampoco Pero allá va Gracias Este Verán Chicos Yo lo que necesito Es que Bajen este tubo A algo así Y que lo hagan muy rápido Eso es todo lo que pido Yo sé que van a hacer Su mayor esfuerzo Sé que es poca agua Lo vamos a ver No, ya se pueden Ya la pueden destruir Y ya también Pueden venir a cerrar Con kilogramos Es lo que bastaba Mira 40 kilogramos Está bien ¿Por qué no fluyes Allá ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? A ver si con eso Ya te Queda satisfecho No, ya qué Ya podemos cerrar allí Y también ya podemos cerrar acá Obviamente Aquí está a punto De terminar Y tendremos que ver Qué hacer con toda la energía Que nos va a sobrar Oye Eh Sorry Sorry, sorry, sorry Ya está Uy, lo lamento ¿Cuántos estarán estresados Y medio muertos Ahorita 52 de estrés Creo que sí me pasé Este Uy, petróleo Yami, yami Ey Esto ya funciona Vaya rellena Forever Forever Todo lo que se pueda cocinar Forever Es más Aunque no esté Ahora bien Te tenemos que conectar A gas Señorito Adivina qué Hemos encontrado Lo que más deseas Gas Pero yo creo que ya va a ser Para otro episodio El punto es que esto Ya lo acabamos Bueno, el motor Pero realmente no hemos hecho Que se active esto Esto lo vamos a hacer ahorita Yo sí No voy a desconectar esto Hasta que acaben Ok Estoy seguro Que sí pueden acabar Me gustaría hacerlo Con lead aquí abajo Pero aquí va a ser Más peligroso Es más Este cable Uff Fuiste hace mucho Eh Fuiste hace mucho Con lead Creo que todavía Lo puedo hacer Por aquí arriba Así Y así No Me gusta más Por aquí Bien Así estoy bien Satisfecho Por supuesto Aquí voy a poner Otras maquinarias Esto no se va a quedar así Ya verán Ya verán Ya verán Ya verán Ah Me gustaría que venían A sacar esto De hecho ¿Saben qué? Por favor Para que ya pueda sacar Todo ese gas Gracias Y también cuando puedan Ya saben Hay que limpiar aquí Ah Me encanta ese sistema Ahora ¿Por qué no sacas el aire? Deshabilitado por red eléctrica ¿No hay electricidad? ¿Qué te deshabilita? No capto ¿Tienes programación? Ah Ok 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 Ya 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 Ah Habías espantado No Ya va a ser lead Ya no me importa Ok De hecho ¿Saben qué? Igual Super prioridad Para que ya vayan Lo hagan Y todo acabe aquí Nice Lo terminas Y ya todos Pueden relajarse Así de sencillo Así de sencillo es esto Gracias Muchas gracias Ahora sí Verán campeones Ahorita que termine de sacar Todo ese horrible gas Que hecho ya fue Y ya podemos venir A abrir este geyser Y cerrar el geyser Al mismo tiempo ¿Qué les parece? Esto va a ser Muy divertido De verdad Divertidísimo A ver si no se queman El gas natural Creo que lo puedo ignorar Puedo poner un filtro Nada más Por un momento Para poder separar Y esa energía Se puede quedar En esta misma área No tendría Ningún inconveniente Wow Eres rápido Lindsay Y ahí sale El problema Temperatura Bueno El hidrógeno Se enfría muy rápido Ahorita Ahora tenemos Que aprovechar Todos los recursos Que podamos De ahí ¿Ok? Porque esto Se va a empezar A calentar Ya llegó a 50 A 60 Uh Está peleando Con la temperatura No creo que lo saquen A tiempo ¿Qué temperatura Te pedí? 150 grados Pero es con este Por encima No Por debajo Ok 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 Pasa nada Tenemos que sacar Las cosas de allá Y eso es todo Así de sencillo El agua Se está queriendo Convertir en vapor O por lo menos Se está moviendo Por la presión Esto es intenso Aquí arriba Se empezó a calentar También Muy bien Sabemos que eso Iba a pasar Bueno No tengan tiempo Esto me urge más ¿Ok? Rowan Solo vas tú ¿Verdad? Es el único ser vivo Que se quiere venir A atrever A meterse aquí Pero supongo Que Tejopo Está haciendo otras cosas ¿No? Supongo que lo que le importa Roca ígnea Quiere decir que Estás en el piso de abajo Cosa que no me molesta Porque de hecho Eso era parte del objetivo Uff ¿Qué tanto más Estás calentando? ¿Llegas a tu máxima presión? Ok Ok Tendríamos que sacar También esa agua ¿Ok? Tal vez poner otro traje Aquí ya empieza a ser una idea Y termina siendo una opción Uff Mira Todavía había más fondo Ok Y ok Si así se juega esto Así se juega esto Y punto Ok Ya casi terminaron Oye Ni tan mal Gracias Mal chiste Mal chiste Bien ahí campeón Me encanta como saltan Estos cangrejos Vamos chicos Último Es en serio Lo último que nos hace falta Para empezar a hacer trabajar esto Ya no es nada Literalmente Esto es un chiste Aguántense Aguántense un poquito Esto Gracias Gracias Me dejaste Muy mal Falta alguien Otro joven valiente Que si se atreva a venir Órale Porque tampoco aire No está funcionando El cableado eléctrico Según esto Debería Esto está atorado Aquí No No está atorado Aquí Esto está atorado Aquí Porque Se gastó la energía De acá No lo puedo creer O sea que si Todavía siguen dependiendo De Ah Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Me vale Lo hago así Y punto Ok Por lo menos Aquí estamos bien ¿No chicos? Chicos Gracias ¿Se lo pueden llevar ahora? Quiero dejar vacío Este lugar Aquí no lo logré Pero aquí Estoy seguro Que todavía sí puedo Ah mira El dióxido de carbono Pero no creo Que sea tan importante ¿O sí? Buena pregunta Buena pregunta El dióxido de carbono Es más pesado Debería bajar Así que no creo Que sea un problema Gracias De hecho De hecho el agua De hecho el agua me importaba más Lo demás ya no me importa tanto Esto Está aumentando Su temperatura Gracias La sal Me encantaría que se la llevaron Solo por ser sal ¿Eh? Literalmente Y esto Está aumentando Tantito Su temperatura ¿Eh? Qué bueno Ese era el punto ¿No? Ya casi Chicos Ya casi El que está huyendo No debería huir En esta vida Papapapapam Papapapam Papapapam Papapam Papapam ¿Contra quién Están pe... Ah Ajá Siempre hay un enojón Por ahí ¿Por qué? Ya matenlo Y sean felices Mira Estos dos de aquí Ya no me importa Tanto Mira Cancelo Ya con bloque Y a todos felices Bueno Supongo que esto Tardará un poquito más De lo que esperaba Ah Está bien No me puedo quejar Aquí También Todo bien Ah Me puedo quejar Eso esperaba Combate Sangre fría Acaben con ellos Listo Terminamos esto Y ya Esto lo puedo dejar así Trabajando solo Porque cinco kilogramos No es nada Se puede generar Todavía más la presión Creo ¿No? No Pero bueno Está sencillo como A ver Eres buenísimo Un momento Ahí está ¿No? ¿A cuánto Tiempo está esto? ¿A cuánto Puedo darte más tiempo No? ¿En este se podría Dar más tiempo? Sí ¿Qué te parece? Te damos 20 segundos Ok Y esto no ha aumentado Tanto la temperatura Así que Hacemos otro intento Dejemos que pase Que pase Que pase Que pase Que pase Y luego se cierra Ok Ok El chiste es que Estés por debajo De qué Hidrógeno Pues pase Pues pase Que todo Está funcionando Aquí Sí Yo creí Que esto Iba a ser Mucho más Caliente Eso supuestamente Está Esta cosa Está tirando A 500 grados Centígrados Pero no llega A los 500 grados Centígrados Ok Ok Vamos a hacer Lo siguiente Ya que vamos a Tener la programación Regresemos Con este aparatito De aquí Y vamos a darle 150 segundos ¿No? Y supongo Que tú Deberías poder Trabajar tranquila ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A gusto Y nada más Que no suba Qué bonito Qué bonito Bueno Esto ya está funcionando El problema Es que Esto no llega A la temperatura Que se esperaba La ventaja Es que Si está bajando La cantidad De gramos Y yo lo puedo Activar De manera manual Para poder asegurar Que siempre haya Pero bueno Vamos a ver Si en algún momento Llega a subir La temperatura Lo suficiente Y entonces Esto empieza A funcionar ¿Sale? Chicos Me despido Con esta imagen Tal vez no es la más Óptima Voy a ver Si puedo hacer Un diferente arreglo Pero ese es el primer Ya vamos a empezar A trabajar aquí Bueno Hasta pronto ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?